Claro que me preocupa que Nora sea ilegal. Mira, Alejandro, para los problemas de mi novia estoy yo. Ya ella tiene quien la proteja. Diego, ¿y quién te protege a ti? No sé de qué me estás hablando. De tus sentimientos, de tus angustias. De quien verdaderamente eres por dentro. No sé de qué me estás hablando. No sé de qué me estás hablando.